hola buscadores voy a mostrarles cómo se hace entonces la estrella de cinco puntas usted puede hacerla en la calle usted puede hacerla en un andén usted puede hacerla en un parque usted puede hacerla en su oficina en su universidad entre un baño se puede hacerla donde sea lo importante es que la haga lo ideal es salir de la casa habiéndola hecho antes de romper el círculo de luz pero se nos puede olvidar cierto somos humanos si usted sabe que se le olvidó hágala en el sitio donde lo recuerde no importa cuál sitio sea las palmas de las manos van a estar primero hacia arriba luego hacia abajo primero voy a hacerla el movimiento fabricando la estrella concentrado en mi madre divina y concentrado en el fuego que sale de mis manos para crearla después la haré con el sonido pero acuérdense que no es obligatorio tan sólo hacer el movimiento de las manos hace que su madre divina la fabrique comienzo con mis palmas hacia arriba palmas hacia abajo cruzó mano derecha sobre izquierda ahí quedó creada la estrella de cinco puntos fíjense lo grande que es llegada aquí hasta arriba de mis rodillas y está aquí desde arriba de mi cabeza tiene todo este tamaño la repito ahora la voy a decir con las palabras del mantra correspondiente a la pentalfa clim krishnaya govindaya gopiyana vaya vaya suaja bueno amigos eso es todo hay que hacerla en cualquier parte sin vergüenza con prudencia pero no con vergüenza porque primero está nuestra protección primero está él es el ser íntegros y el estar adecuadamente equilibrados gracias